el culto de las damas me ha tocado el culto de las ofrendas que es una de las partes más importantes que viene el culto porque es la ofrenda del señor a Dios entonces vamos a cantar el himno que dice cuando ya se pase lista vamos a cantar con el grupo cuando empecé cuando las trompetas suenen sin aquel girar y que el álvaro con claridad cuando las naciones salvan hasta su padre allí y que se ha pasado a vista que me está cuando ya se pase lista cuando ya se pase lista cuando ya se pase lista a mi nombre yo pedís responder en aquel día en aquel día en aquel día en aquel día cuando ya se pase lista Cuando ya se pasa lista, cuando ya se pasa lista A mi nombre yo feliz que es lo que es Cuando yo aquí pereza, ni una hora sencilla Y que se ha pasado a la isla que ves Cuando ya se pasa lista, cuando ya se pasa lista Cuando ya se pasa lista, a mi nombre yo feliz que es lo que es Cuando ya se pasa lista, cuando ya se pasa lista Cuando ya se pasa lista, a mi nombre yo feliz que es lo que es Cuando ya se pasa lista, cuando ya se pasa lista Cuando ya se pasa lista, a mi nombre yo feliz que es lo que es Cuando ya se pasa lista, cuando ya se pasa lista Cuando ya se pasa lista, cuando ya se pasa lista Cuando ya se pasa lista, a mi nombre yo feliz que es lo que es Cuando ya se pasa lista, a mi nombre yo feliz que es